Este viernes funcionarios de la dirección regional del COSEVI realizaron una charla de prevención vial en el Colegio Técnico Ambientalista Isaías Retana Arias, con estudiantes del séptimo, octavo y noveno año. La intención es generar conciencia en los jóvenes sobre el uso imprudente de un vehículo y sus consecuencias. Es una gran oportunidad para el colegio porque hasta este año estamos trabajando con lo que es secundaria y de una manera fuerte. Los estudiantes están muy dispuestos, lo que traemos hoy es igual, una charla, consejos de seguridad vial, cómo evitar accidentes en las carreteras, la importancia de utilizar los dispositivos de seguridad y que ellos vean que la realidad de verdad en el Cantón es muy grave en cuanto a accidentes en carretera, en cuanto a accidentes y descuidos o tal vez podríamos decir algunas situaciones de inconsciencia que se toman. Esta charla tiene como fin mostrarle a los jóvenes una serie de videos sin censura, para que vean las consecuencias reales de un accidente en carretera, no solo en motocicletas sino en vehículos con respecto al no uso del cinturón de seguridad. Además se le mostraron a los jóvenes dos testimonios, el de Warren quien perdió a su hijo en un accidente de tránsito y David quien sufrió un percance en su motocicleta. Ambos videos usted los puede ver en nuestro sitio web www.tvsur.co.cr Sí, claro que sí, bueno además de los videos que sí son muy fuertes, muestran casi siempre lo que son los impactos de la velocidad y los impactos de andar sin los dispositivos de seguridad, como ya lo dije, igual también contamos con testimonios reales de personas que han vivido situaciones duras, situaciones de accidente donde pues hay un gran impacto y se involucran muchas personas. En el caso del colegio ambientalista la dirección quiso hacer la charla con todos los estudiantes, pero la falta de un gimnasio hizo que se tuvieran que dividir en dos grupos. El próximo viernes será la charla con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto, además se realizará un simulacro. La identidad del colegio, pues nosotros conversamos previamente con la dirección y con los docentes, el personal administrativo, y la dirección estuvo anuente a que se diera a todo el colegio. La situación es que bueno, para el caso de este colegio, pues vamos a realizarlo en dos etapas, porque son 700 estudiantes, vamos a realizar primero, hoy vamos a realizar una etapa de solamente lo que es la charla, los testimonios. El próximo viernes 17 vamos a estar con los chicos que sí, directamente es la población que queremos llegar, que es cuarto, quinto y sexto de estos colegios técnicos, para que pues ellos que van, están muchos con deseo de tener su vehículo, o con ganas de comprarlo, o incluso ya con permisos algunos, pues puedan entender y ver las consecuencias que podría tener, ¿verdad? Según datos del Consejo de Seguridad Vial, Pérez Celedón es el sexto cantón con mayor índice de accidentes de tránsito, y las principales víctimas son los motociclistas.